Ha hecho un discurso en presente, frente a nosotros que esperábamos un discurso en futuro. Sabemos todos los problemas de Extremadura, pero hoy creo que hemos visto pocas soluciones. Nos han dicho qué es lo que le pasa a Extremadura, pero no nos han dicho cómo solucionar Extremadura. Esperamos que esto no sea sintomático de la legislatura y confiamos en su palabra de que tenderá la mano y de que no pasará el rodillo de su mayoría absoluta, legítimamente ganada en las urnas, para aportar soluciones al debate. Hoy creo que hemos visto un candidato a la investidura, falto de ilusión, sin esperanza, cansado y hastiado. Creo que Extremadura es una tierra que necesita justo lo contrario, que necesita ilusión, que necesita ganas cada día para levantarse y cambiar esta tierra, que necesita a alguien que la lidere y que sea capaz de cambiar el futuro de nuestra tierra y de todos los extremeños, de los que vivimos aquí y de los que están fuera, porque no olvidemos que un tercio de los extremeños no tienen la fortuna de poder vivir en Extremadura. Para ellos también hay que gobernar. Un discurso que a ratos nos evocaba a 2015 o incluso a 2007. Un discurso con un diagnóstico de una Extremadura con los mismos problemas que entonces y aportando las mismas soluciones que entonces pocas o ninguna.